El día de hoy haré una ventana a dos, una ventana que está dividida en dos partes, una parte abre hacia arriba y la otra abre hacia abajo, depende de la preferencia que tú tengas, la que tú quieras abrir. Para empezar, empezaré armando mi marco, estas son las piezas de mi marco ya cortadas. Mi pieza está de 4 o 3 cuartos de ancho por 3 cuartos de grueso, con un canal en el centro de 3 octavos, en el cual pondré una madera que me saldrá 5 octavos hacia afuera. En las orillas pondré una madera de media pulgada por 5 octavos hacia afuera, el cual mantendrá mi ventana centrada en ambos lados. La parte de abajo de mi ventana, la he cortado de 1 a 3 octavos de grueso por 7 y un cuarto de ancho, con un grado de 10, con 10 grados de desnivel para que el agua salga hacia afuera. Empezaré armando mi marco para obtener mis medidas exactas y poder cortar mis ventanas exactamente y empezaré. Empezaré armando mi marco para obtener mis ventanas de grueso por 5 octavos de grueso por 5 octavos de grueso por 5 octavos. Empezaré armando mi marco para obtener mis ventanas de grueso por 5 octavos de grueso por 1 octavos de grueso por 2 octavos de grueso por 8 octavos del suelo. ¡Gracias! 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 Con mis piezas ya cortadas listas para ensamblar de mi ventana. Mi ventana la parte de abajo mide tres pulgadas de ancho y los lados miden dos un cuarto. La parte de arriba de mi ventana mide una y media. Esta es mi ventana de adentro. Luego de ensamblarla le pondré dos divisiones hacia abajo y una cruzada lo cual me darán seis vidrios iguales. Mi grueso de mi ventana es de 1 a 3 octavos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Esta es la segunda parte de mi ventana. Esta es la parte que irá afuera de mi marco. Este es del 2 a 1 cuarto, la parte de arriba y los dos lados. La parte de abajo es de 1 a 1 cuarto. Lo ensamblaré igual. Le pondré dos divisiones y una cruzada para seis vidrios iguales. La parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo es la parte de abajo. con el balero y 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 esta es la unión donde mi ventana de adentro estará donde se montaran las dos y este es para mantener selladas entre la de afuera con la de adentro y ya teniendo todo listo entonces seguire a armarlo todo y 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 de igual manera lo ensamblaré para que ya mi metana se vea junta toda y 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 la ventana queda laqueada ni esta baja ni esta sube se laquea y como dije antes la puedes abrir conforme sea tu preferencia puedes abrir la parte de afuera hacia abajo o puedes abrir la parte que esta por dentro hacia arriba es lo que tu desees lo que tu prefieras ya solo me falta ponerlo en los vidrios pero a estas alturas no se que tipo de vidrios van a ser tal vez sean frozen glass o tal vez sean vidrios claros aún no lo se pero básicamente esta terminada la ventana lista a instalarla y es todo y y y y y y